¡Amburémosla! ¡Con orgullo! ¡Se siente lindísimo trabajar así! Una esperanza para todos los niños y jóvenes de todo nuestro distrito de Sardinal. ¡Presidente! 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 Este es mi primer día de clases y estoy muy feliz. ¡Presidente! 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 La comunidad de Sardinal de Carrillo se lo merecía y tenía tiempo de esperarlo. Queridos compatriotas, hola ministra, ¿cómo está? ¡Presidente! Fernando Gutiérrez Sardinal es decirles que me siento feliz como un chiquillo aquí en Carrillo de Buenacasa. Quiero transmitirles y proyectar la enorme alegría de más de 720 niños que hoy están inaugurando esta increíble escuela. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Esa emoción del primer día de clases, la ilusión y las ganas de aprender. Sumado a eso, un edificio nuevo con todas las comodidades, infraestructura, equipo tecnológico. El MEP metió 1.200 millones en esta escuela y lo hicieron muy bien. Esta escuela es la primera institución que construyó el MEP por sí mismo. Así es. Siendo 100% eficientes en recursos, con total transparencia y hecha en tan solo año y medio. Esa es la Costa Rica que todos nuestros niños y jóvenes merecen. Compatriotas, me complace enormemente saber que en más de 20 centros educativos a nivel nacional, el año lectivo se inauguró en instalaciones prácticamente nuevas. Le pido a la ministra, doña Ana Caterina Müller Castro, que les cuente todo lo que está haciendo ella y el equipo del MEP para mejorar y tomar la prestigiosa educación en nuestra patria. Estimados ciudadanos, es con mucho agrado que les compartimos avances y logros que desde el Ministerio de Educación Pública hemos alcanzado al implementar la Ruta de la Educación. Hemos puesto especial énfasis en la recuperación de aprendizajes. Mediante la implementación de pruebas comprensibles diagnósticas a más de un millón de estudiantes, hemos priorizado la lectura, la escritura y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Pero nuestra visión va más allá, fortaleciendo estas capacidades en todos los niveles educativos, hasta la secundaria. Hemos logrado un significativo avance en la mejora de la conectividad en nuestras escuelas y colegios. En cinco meses se logró conectar 877 centros educativos por medio de internet satelital. En el periodo de un año se le mejoró la conectividad a 1.346 centros educativos con fibra óptica. En el periodo 2022 y 2023 se construyeron 40 centros educativos nuevos y se atendieron 431 centros educativos. En 2024 estaremos atendiendo 108 obras de infraestructura e iniciar la construcción de 37 completamente nuevos con presupuesto ordinario 2024. Hemos dado un paso adelante con la implementación del Plan Nacional de Formación Tecnológica. Hemos fortalecido la educación guan. Recuerda que fuimos juntos a las empresas a ver cómo está funcionando esto. Esta es una modalidad en la que los estudiantes incorporan a las empresas para una capacitación práctica. Y en educación técnica se han implementado las carreras de ciberseguridad e inteligencia artificial. Y este año arrancamos con el programa de aplicaciones móviles. Los logros alcanzados son un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la educación de calidad y la formación de ciudadanos competentes capaces de enfrentar los desafíos del futuro. Estudiantes y padres de familia, la educación es sin duda alguna la forma correcta para que todos logren alcanzar un día, alcanzar lo que suele y hacer que Costa Rica sea el país de gente educada y próspera que merecemos ser y que nos gusta tanto ser. Este gobierno está comprometido, ministra, no vamos a aflojar con el mejoramiento constante, con el crecimiento y fortalecimiento de las capacidades y competencias para que todos tengamos las mismas oportunidades. Con el trabajo visionario de todos en el MED, vamos a lograr que todo ese desarrollo humano llegue a quien más provecho le puede sacar. Feliz inicio de clases, no aflojen nunca estudiantes, no aflojen nunca educadores. Buenas noches a todos y que Dios nos bendiga, porque esta parte es maravillosa. Muchas gracias. No aflojaremos. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.